Esperamos por la salida, ya abren las compuertas, sí, están en carrera, Hornbuckle trata de irse, white tie the knot, afuera lo igual y se establece la lucha, en los mil metros siguen estos parejos, a tres cuartos de cuerpo en el tercero, perfect senior, siete cuerpos más atrás, en el cuarto lugar, Conspiracy, último a tres, Double the Thunder, en el poste de los 700 metros, white tie the knot, limpio al frente, despega cuerpo y medio, perfect senior, afuera para el segundo lugar, a cuerpo y medio, Hornbuckle al tercero a siete, en el cuarto lugar sigue Conspiracy, van al poste de los 400 metros, white tie the knot, cuerpo y medio al frente, perfect senior, trata de acercarse afuera en el segundo lugar, a cuatro, Hornbuckle, en el tercero en los 200 metros finales, sigue dominando white tie the knot con medio cuerpo, perfect senior, ataca afuera, Hornbuckle, vuelve la carga desde el tercero, aquí en los 50, perfect senior, pasa, ataca Hornbuckle, tremendo final, entre perfect senior y Hornbuckle, aquí está el ganador de este segundo evento.